Oye, los amigos que te dejan de pensar, esa es la vida Y con la solución, el mundo se está acabando Un buen amigo no no, no se marcha ni parada Esos que piensan que todos lo saben Dejen a la suerte pensar, que es lo que saben Y con la solución, el mundo se está acabando Un buen amigo no, no se marcha ni parada Mientras le dales, con su ventas Yo soy de la tercera edad, oye Y mira como pienso, oye, es esa ¡Oye! ¡Te lo digo! La juventud, piensa como piensa Que hay que repelar sus derechos Porque si no El mañana Como decimos nosotros los cubanos Es pura mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.